¡Vamos, no! Yo digo que este episodio trata mucho de, no sé, para saber, sobre todo resolver los problemas que ahorita están pasando mucho ¡Ay, mira, los niños acá están! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué andan haciendo? Estudiando ¡Ah, mira, qué estudiosos! ¿Qué personaje tienes hoy? Yo, Martín Mucho, mucho, no diferenciar a las personas por su color de piel, gorditos, bajitos, altos, ¿no? ¿Y en la vida real has pasado por bullying? Sí, sí, pero... ¿Qué te decían? Me pegaban ¿Así nada más porque sí? Sí, sí, pero ya llegó un momento en que ya se resolvió Estalló la bomba y le diste patadas karatekas Exacto Oye, muy bien, la verdad es que creo que violencia, obviamente no, Juan, la violencia genera violencia ¿Ya desayunaron? Ya, ya Acuérdense que hay que desayunar bien para tener buena memoria y para estar tranquilos, ¿eh? Sí, 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 sí Muy bien, muy bien, niños, pues ya les toca ensayar entonces Ajá ¿Cuántas les toca hoy hacer? Hoy nada más son dos escenas Sí Tú tienes dos escenas, ¿y tú también? Dos No hay que contraatacar con eso, pero lo importante de todo es saber quién es uno y aconsejar a la gente sobre todo Así que, ¿qué consejo le dirás a la gente que sufre el bullying? Pues que nunca, nunca se sienta mal por lo que es ni se, ni se insulte a sí mismo porque tú eres tú y te tienes que respetar como persona Totalmente de acuerdo, así me gusta que lo pienses de esa manera, chócalas por pensar así Y acuérdate, nunca te dejes de nadie, ¿ok? Está perfecto Familia del Dicho, soy Roberto Fortunato y no se pierdan este capítulo por las estrellas